Muy buenas a todos, hoy os traigo este vídeo así un poco espontáneo y también tengo que decirlo un poco obligado porque sois muchos lo que me estáis comentando por Twitter y por aquí por Youtube sobre ciertas polémicas, eurodramas que estamos viviendo y queréis saber mi opinión al respecto de algunos candidatos del Eurocasting 2017. Bueno, para comenzar me gustaría decir y recordar que el próximo verano se cumplirán 7 años que llevo con este canal de forma ininterrumpida. Semana tras semana traigo un nuevo contenido desde 2010 que si me pongo a pensar ahora mismo me da hasta vértigo y siempre he intentado aportar mi opinión, obviamente subjetiva y no tiene por qué ser ni la más acertada ni la que todo el mundo debe comulgar simplemente es una más, la que yo ofrezco y siempre dejo los comentarios abiertos para que me deis vuestra opinión para que me rebatáis lo que queráis decir, siempre con educación por supuesto y siempre intentando hacerlo con la mayor educación y respeto posible para los artistas, las canciones, los videoclips, las cosas que yo voy hablando tu cara me suena, etcétera, que sí que hay mucha gente que me critica por ello. No sé, entonces cuando me preguntáis sobre cierta polémica que estamos viviendo esta última semana yo sinceramente desde la humildad de mi habitación aquí mismo digo que yo no me siento juez de nada, no soy cantante, no soy productor musical y yo sencillamente no me siento con la capacidad de señalar con el dedo a nadie yo lo digo así de claro y respeto que cada cual haga lo que quiera pero a mí me parece que hacer leña del árbol caído no está bien van a gloriarse de los errores o de la situación de desventaja de algunos no está bien simplemente yo quiero decir eso, entonces mi opinión al respecto de determinadas polémicas es que todavía tenemos 30 eurocandidatos, hoy hemos terminado de votar que por cierto si algo no te gusta no lo votes, hasta esta mañana has tenido tiempo se conocerán los 10 el próximo 15, día jueves ya mismo, dentro de 2 o 3 días se conocerán esos 10 candidatos y después un jurado valorará los 3 que irán a ese streaming en directo con lo cual, a ver qué ocurre, yo creo que antes de que te den con el martillo no chilles porque es que, espérate, a ver lo que ocurre, a ver quién pasa, a ver quién llega y a partir de ahí valoraremos si son los que más se lo merecen o los que mejor propuesta tienen o no pero antes, yo creo que no se debe hablar antes de tiempo es mi opinión, simplemente y poco me voy a decir, simplemente un pequeño consejo que yo me lo aplico a mí mismo mucho y es que, si inviertes tu tiempo en hablar de lo que no te gusta en ver lo que no te gusta y en escuchar lo que no te gusta al fin y al cabo lo que estás haciendo es perder el tiempo y el tiempo, cuando se pierde, no se recupera por ello mi consejo es que utilices tu tiempo y lo inviertas en hablar de lo que te gusta en hacer lo que te gusta y en escuchar lo que te gusta nada más esto es RandomSameBlog y nos vemos como siempre aquí en el siguiente vídeo